Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portalunce, como siempre, acompañándolos cada sábado a través de la pantalla de Canal 7. Muy buenas tardes, Santo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar, como siempre, aquí del otro lado de la pantalla, con mucho contenido universitario. Vamos a mostrarle todo lo que tenemos preparado para este nuevo portal, finalizando el mes de agosto. Comenzamos este programa con un micro de nuestra editorial Edunce, en la voz de la autora del libro Cartas a Nicandro, de Soledad Martínez Zucardi, de la colección Patrimonios. Luego, compartiremos una nueva columna de los alumnos de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. El tema esta vez, Educación Sexual. Nos visita en nuestros estudios José Bladenoff, responsable del área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial de la Universidad Nacional. En el último bloque, nos vamos con mi pueblo a Bandera, Departamento Belgrano, para escuchar testimonios de sus habitantes en referencia a los inmigrantes fundadores de este lugar. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a presentarte un piel de papel. En esta oportunidad vamos a tener a la autora Soledad Martínez Zucardi, con su libro Cartas a Nicandro, de la colección Patrimonios. Así es, Santo, y también en este bloque compartido vamos a ver una nueva columna y vamos a seguir aprendiendo gracias a la carrera Educación para la Salud en este nuevo material que vamos a presentar el día de hoy. Para comenzar, te dejamos con esta autora de la Editorial de la Universidad. Nacida en la banda Santiago del Estero en 1912, la muerte temprana de María del Agudo en 1952 contribuyó a forjar el hálito romántico y casi mítico que rodea su imagen. Para sus compañeros de La Carpa, asociación de escritores y artistas que marcó un hito en la historia de la literatura del noroeste argentino, su figura fue la encarnación de los ideales poéticos y políticos del grupo. Entre 1943 y 1948, ella envía 22 cartas a uno de sus compañeros, Nicandro Pereira. ¿Qué motivos ponen en marcha su escritura? ¿Cómo se representa el sujeto que las escribe? ¿Y cómo construye la relación con su destinatario? De estas cuestiones, entre otras, se ocupa este libro. Primera carta Estimado amigo, ante todo le pido que no me llame poetisa. Dígame Adela o Nena, o lo que usted desee y que a esto equivalga. Ahora me referiré a la odiosa, a la desbichada simulación. Bien lo digo, desgraciadamente todos simulamos, aunque ninguno debe simular. Hay quienes simulando traicionan al ser que aman y por ello a sí mismos y a Dios. ¿Cómo traicionar a los nuestros, a los que amamos, a los que debemos la verdad, la sinceridad? Yo no he simulado nunca ante mis alumnos. No simularía tampoco ante el hijo, ante el amante, ante los amigos. Por eso no he llegado a adquirir esposo, cargos, gloria. Sí tengo la sola dicha de haber sido consecuente conmigo misma, con mi corazón, con mis deberes, con mis ideales. Y no haber causado daño a conciencia a nadie. Pero como no somos dioses, sino humanos, aún podemos simular siempre que fuera sin daño para terceros. Nunca a costa del honor, de la salud, de la vida, de la tranquilidad de los otros. Creo ir en esta semana o en la otra esa. La hablaré por teléfono y así concluiremos esta charla. Afectuosamente, María Adela ¡Afectuosamente, María Adela bienvenidos a este espacio de educación y comunicación para la salud producido por los estudiantes del segundo año de la carrera de educación para la salud del taller de medios de comunicación social este es un espacio en donde intentamos compartir ideas con compartir información es referida a la salud sobre todo desde una perspectiva integral colectiva participativa hoy vamos a escuchar a antonella núñez que va a compartir con nosotros información vinculada a los métodos anticonceptivos masculinos sobre todo desde una perspectiva de la salud integral vamos a escuchar uno de los mitos principalmente en torno al uso de preservativo es que la mujer cuando lleva en su cartera o en su bolsa o en su billetera un preservativo es mal visto por la sociedad porque la juzga y dice que va a tener muchas relaciones ocasionales o que está con muchos hombres y eso es mentira es todo lo contrario es muy responsable en torno a lo que es su sexualidad y hay que felicitarla no juzgarlo por eso otro mito también que es muy común es que la mujer no puede pedirle al hombre a la hora de tener relaciones sexuales que se coloque preservativo como que el hombre no lo va a aceptar y eso no es así ella está en toda su libertad de pedirle a su pareja que la respete se tendrá que hablar entre los dos que no solamente es para evitar el embarazo sino también para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual hablar de salud sexual integral lo primero que nada cuando hablamos de sexualidad por ahí muchas veces relacionamos con tener relaciones sexuales y no únicamente es eso no únicamente lo biológico sino que también hablamos de la vinculación con las emociones con el entorno social que rodea a la persona cada uno vive de su sexualidad de una manera diferente es muy importante que respetemos la sexualidad del otro que no lo juzguemos hay que tener una sexualidad sin discriminación sin violencia y aceptando la manera de ser de cada uno cuando hablamos de anticonceptivos masculinos principalmente los dos conocidos son el preservativo y la vasectomía el otro método anticonceptivo como nombre es la vasectomía que por ahí es un método que es poco difundido por la cantidad de mitos que hay en torno a la vasectomía en sí la vasectomía es un procedimiento muy sencillo que no dura más de 30 minutos la es ambulatoria es decir que el paciente no va a quedar internado una vez que se realiza la intervención en lo que consiste básicamente el procedimiento es en ligar los conductos diferentes y de esta manera los espermatozoides no llegan al líquido seminal el hombre va a seguir eyaculando no es que ya no va a eyacular lo único que no va a contener el líquido seminal es espermatozoides y así se va a evitar lo que es el embarazo no planificado la erección va a seguir siendo la misma el deseo sexual va a seguir siendo lo mismo quienes se pueden realizar la vasectomía todos aquellos hombres que sean mayores de 18 años y tomen la decisión de hacerlo ante cualquier duda o cualquier consulta nos podemos concluir al centro de salud más cercano ya sea una UPA un SIC una posta sanitaria y pedir una consulta con un educador para la salud quien nos puede orientar más sobre este tema ahora vamos a un pequeño corte y los invitamos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y dejen comentarios y sugerencias sobre este portal enseguida volvemos con mucho más portal 11